Comodo muy bien Solorio, ahí tiró un volado de derecha peligroso, pero no alcanzó a dar de lleno en el rostro de Andrew Torres. Estamos en el primer round, la pelea es pactada a cuatro, una pelea que estaban pidiendo ya desde hace rato los aficionados allá en el estado de Texas, exactamente en Harlingen, Texas, que estaban pidiendo ya a Andrew Torres. Bueno, está abriendo ahorita la cartelera, últimos 10 segundos de este primer combate de la noche. Ahí Solorio tira un jab de izquierda, pues un tanto débil se queda en la guardia, este terminó el primer asalto. Cabe destacar que tendremos esta noche la pelea por campeonato nacional FECOMBOX en la división de peso Supermosca, en la cual estará disputándolo Armando El Costello González ante Miguel Maiki. Martínez. Estamos a segundo, nada más de que inicie el segundo episodio de este combate. No se hicieron daño, fue un primer round de estudio, el clásico primer round de estudio. Vamos a ver si sube el volumen de golpeo en este segundo round. Ya no va a salir Isidro Solorio, no quiso continuar en el combate y bueno, detienen la pelea. Bueno, pues ya escucharon ustedes señoras y señores, no quiso continuar en el combate, entonces se va el primer asalto, el primer combate de esta noche. Oye, una victoria que logra, por la vía técnica, ya no quiso salir su rival y vamos a escuchar al veredicto. Oye, una victoria que logra, por la vía técnica, ya no quiso salir su rival y vamos a escuchar al veredicto. Oye, una victoria que logra, por la vía técnica, ya no quiso salir su rival y vamos a escuchar al veredicto. Y ahora vamos a escuchar al anunciador para el siguiente combate. Bien, bueno, pues tuvimos aquí una pelea que no esperaba yo que se terminara de esta manera. Pues termina por abandono en favor de Andrew Torres, ya no quiso continuar su contrincante. Y pues ahora vamos al segundo combate que será entre Keith Foreman ante Ramiro Valli de aquí de Matamoros. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Fue todo un caso para quitarle el guante justamente de esa mano ahí donde está señalando. Ahí lo vemos en la cámara en la esquina justo donde está cuando ya están por declarar vencedor a Foreman. ¡Muy rápido en el combate! La verdad en el primer round se terminó rápido la pelea. ¡Muy rápido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Su último combate que le dimos aquí en Matamoros Una victoria dramática Donde se lleva el triunfo en el último round de la pelea Noqueando a su contrincante Ahora viene Javier Fernández Viene del estado de Texas Este joven boxeador 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 Escuchamos ahí el anuncio de Mauro Garza En la esquina roja Omar Treviño El tiburón le apodan este boxeador De Ciudad Madero Y ahora viene Javier Fernández Y ahora viene Javier Fernández Él es de Macal en Texas El referee sobre la superficie Alejandro Peña Pelea pactada Pelea pactada a seis rounds Comenzamos las acciones del primer round de la pelea Comenzamos las acciones del primer round señoras y señores Se buscaba el gancho al chavo Y ahora viene Javier Fernández poco a poco va subiendo el volumen ahí de golpes Javier Fernández que se toma las cosas con Cano es una pelea pactada a seis rounds haciendo buenos movimientos de cintura Javier Fernández tirando golpes por todos los ángulos Omar Treviño que le entra un gancho al cuerpo un gancho de izquierda nuevamente el que le entra a Omar Treviño que empieza muy voluntarioso tirando golpes pero baja mucho la guardia veo que tira los golpes muy abiertos y baja demasiado las manos y por ahí le puede entrar algún golpe que lo ponga en malas condiciones yo por lo pronto ya vi dos ganchos de izquierda al cuerpo a este Omar Treviño que viste en color negro esa es la tercer pelea de la noche uy cuidado entró a otra vez la mano izquierda y se va la lona Omar Treviño les decía que le estaban entrando los golpes y fue el momento en el que fue enviado a la lona se ha logrado levantar Omar Treviño pero está en problemas porque todavía le queda poco más de un minuto a este primer round esos golpes al cuerpo empezaron a causar estragos les decía que baja mucho las manos por ahí también entró una izquierda ahora un ganchito al hígado que manda la lona de nuevo Omar Treviño les había dicho ya que estaba entrando esa mano izquierda al cuerpo y me parece que ya no va a poder continuar si se ha logrado levantar pero todavía le queda mucho tiempo tiene que buscar salir por piernas Omar Treviño porque si no esto se va a acabar en cualquier momento se está doblando poco a poco todavía pide más golpes Omar Treviño bueno que bárbaro entra ahora la mano izquierda en forma de gancho al rostro por parte de Javier Fernández sobre la humanidad de Omar Treviño otra vez los golpes al cuerpo combinándolos arriba también se va en banda ahora Javier Fernández trata de hacer piernas ahí Omar Treviño últimos segundos del primer round parece que va a lograr sobrevivir Omar Treviño se termina el primer round dos caídas hubo en el primer round para Omar Treviño sin embargo se logró levantar el boxeador de Ciudad Madero Tamaulipas Omar el Tibu el Tibu el Tibu el Tibu el Tibu ese impacto a las zonas blandas que puso en la lona por segunda en segunda ocasión a Omar Treviño fuera seco se indica el referí Alejandro Peña vámonos con el segundo round segundo episodio vamos a ver si logró recuperarse Omar el Tiburón Treviño que fue a la lona en dos ocasiones en el primer episodio tiraba un cruzado derecha Javier Fernández sin embargo no logró dar en el objetivo ah entra bien ahí la mano izquierda de Omar Treviño que logró conectar de lleno en el rostro de Javier Fernández entra el llave de izquierda también de Javier Fernández que se va encima en problemas Omar Treviño que sale por piernas ahí logró salir de la esquina el boxeador de Madero Tamaulipas otra vez los ganchos al cuerpo entró la derecha y la izquierda y parece que se está doblegando de nuevo Omar Treviño entra con ganchos abajo y un volado arriba Javier Fernández sin embargo alcanzó a cerrar las manos Omar Treviño buscaba el upper de derecha sin embargo no logró dar en el rostro de Javier Fernández en guardia zurda le repito Omar Treviño que viste en color negro ha caído dos veces en el primer round ahora estamos en el segundo episodio entra el ganchito al cuerpo otra vez esa mano izquierda de Javier Fernández que hace buenos movimientos de cintura este joven del estado de Texas en los Estados Unidos a Javier Fernández que ya lo hemos visto en varias ocasiones acá en Matamoros Tamaulipas que se va al ataque entró bien con la mano derecha arriba combinada con golpes al cuerpo y se va en problema otra vez se va a caer se va a caer Omar Treviño que salió en piernas tambaleantes caminando por las cuerdas y ahora logró conectar ese upper que ha puesto en problemas a Javier Fernández parecía que caía Omar Treviño sin embargo logró hacer retroceder al peleador de Texas que se fue contra las cuerdas y se puso bueno el combate ahora sale por piernas tambaleantes Omar Treviño quien ya bueno está en la lona esa cuenta como caída vamos a ver si se logra levantar tuvo un momento de gloria este joven Omar Treviño que se levanta vamos a ver estos últimos 20 segundos está muy cansado está muy lastimado Omar Treviño bueno se terminó el segundo round pero va en muy malas condiciones a la esquina Omar Treviño lo veo muy cansado hizo un gran esfuerzo este joven Omar Treviño en el segundo round el Pantera Aguirre nos preguntan todavía falta para que pelee el Pantera Aguirre así de que estén pendientes con el guante y pues bueno la cuenta de protección ya no va a salir Omar Treviño van a detener la pelea hizo su máximo esfuerzo en el segundo round sin embargo lo vimos que salió en muy malas condiciones al terminar el segundo episodio y su esquina determina no seguir en el combate una muy buena pelea de Omar Treviño sin embargo el poder de puños de Javier Fernández se impuso a lo largo de estos dos rounds y bueno se terminó la pelea ya no sale para el tercer round Omar Treviño y vamos a esperar ya nada más el anuncio oficial de Mauro Garza según el orden que tenemos aquí la siguiente pelea será entre Jaden Burnias y Julio Grimaldo agradecemos a nuestros patrocinadores Renu Tapicería Salón Lizor a José Pecero el Willy Pollo a la ABO Jair Vázquez Renta de Autos Matamoros Farmacia de la Oferta Rodríguez Lab 16 Space Code Barbershop y Help Home y Promence bueno el anuncio de la victoria de Javier Fernández así terminó esta tercera pelea estárate y 100 la número Boricción re Caruguesa Gracias. 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 Y bien, señores y señores, viene la cuarta pelea de esta noche entre Jaden Burnias y Julio Grimaldo. Julio Grimaldo, ya un veterano en este deporte del boxeo. Y bueno, esta pelea es patrocinada por Space Cuts Barbershop. Viene de Ciudad Madero, Tamaulipas, Julio Grimaldo. Viene del estado de Texas, viene Jaden Burnias. Jaden Burnias, que viste en color dorado con café. Pelea pactada a cuatro rounds, Jaden Burnias ante Julio Grimaldo. Bien, señores y señores, comenzamos el primer round de esta pelea pactada. A cuatro episodios entre Jaden Burnias, que les digo, viste en color dorado con café. Julio Grimaldo, que viste en color negro, sale en guardia zurda. Un veterano, les decía ya Julio Grimaldo. Empezó con todo, tirando golpes Jaden Burnias, que absorbió bien Julio Grimaldo. Un boxeador con muchas peleas en el terreno profesional. Sin embargo, me parece ya muy veterano para seguir en los cuayeláteros. Sin embargo, empieza también tirando metralla Julio, el caballito Grimaldo. Que no se ha achicado ante Jaden Burnias. Bien, tirando ahí al cuerpo Julio Grimaldo, que ha salido dispuesto a dejar en claro que él no viene a tirarse. Que él viene a darlo todo en el cuayelátero y que no le va a dejar las cosas fáciles a Jaden Burnias. Este boxeador de Ciudad Madero, Tamaulipas. Julio Grimaldo, Jaden Burnias del estado de Texas. De allá de los Estados Unidos. Estamos en el primer round de esta pelea pactada a cuatro. Le repito, entre Jaden Burnias. Un cabezazo ahí, bueno. Eso que suele suceder mucho, ya que son guardias contrarias las de estos dos boxeadores. Julio Grimaldo sale en guardia zurda. Jaden Burnias en guardia derecha. Le pregunta el referee a Alejandro Peña si está bien. Y bueno, se reanudan las acciones de este primer round. Estamos ahí en el centro del cuayelátero. Se anima Julio Grimaldo. Bien, ahora tira lo suyo también Jaden Burnias. Jaden Burnias que debe trabajar al cuerpo para ir bajándole la condición física a Julio Grimaldo. El caballito le apodan a este boxeador de Ciudad Madero, Tamaulipas. Sale por piernas y ya se mete de nuevo en el centro Jaden Burnias. Se vuelve a quejar de un cabezazo Julio Grimaldo. Entran los golpes ahora de Jaden Burnias. Están ahí en la esquina. Entra bien una mano izquierda al rostro de parte de Jaden Burnias. Deja mucho la cabeza hacia el frente. Jaden Burnias es de lo que se queja Julio Grimaldo. Y pues provoca esos cabezazos que a lo largo del combate pueden ocasionar algún corte. Últimos 10 segundos de este primer round. Y bueno, se termina el primer round. Damos las gracias a nuestro patrocinador, el Salón Lizard, ubicado allá en la colonia Valle Dorado, donde también se han hecho muchas funciones de box organizadas por Alcaraz Juno Promotions. Mandamos saludos al Meño Rodríguez que nos está viendo aquí a través de la transmisión en vivo de Alcaraz Juno Promotions. Saludos, saludos al buen Meño. Bien, bien, seguimos aquí. Están revisando ahí el área. Parecía haber algún corte, pero no, no lo hay. Le aplican la vaselina ahí en el rostro a Julio Grimaldo. Vamos a salir para el segundo round. Round patrocinado por Yair Vázquez. Comenzamos las acciones de este segundo episodio. No se habían retirado ahí. Había una botella con agua todavía en el cuadrilátero. Y siguen las acciones ya del segundo round. Pelea entre Jaden Burnias y Julio Grimaldo haciendo bien movimientos de cintura. Julio Grimaldo que le gusta aquí al público que se hizo presente en el Auditorio Matamoros. Demostrando Julio Grimaldo que aún le queda, que le queda buen boxeo a pesar de que ya es un veterano. Y tira metralla ahora Jaden Burnias. Golpes a velocidad del joven del estado de Texas. Le apodan la oveja negra a Jaden Burnias. Caballito Grimaldo ahí tirando golpes. Se detienen las acciones un momento. Se ponen a ver a que tire uno, que tire el otro. Sin embargo, ahí están amarrados. Ya empuja Jaden Burnias al caballito Grimaldo. Que ha hecho una buena pelea al caballito hasta el momento. Ahora sale bien con ese volado de derecha. Y sin embargo le contesta ahora Jaden Burnias. Se abraza a Julio Grimaldo. Y seguimos en las acciones de este segundo round. Tirando el upper de derecha y cruzado de izquierda Julio Grimaldo. Que ha hecho un buen trabajo esta noche moviendo bien la cintura. El caballito Grimaldo. De allá de Ciudad Madero, Tamaulipas. Que le dice a Jaden Burnias que no le hace daño. Y se anima el caballito Grimaldo que entra bien con ese volado de derecha. Le baja las manos. Le dice no me has hecho nada. Le pide a Jaden Burnias que se anime a tirar golpes. Demostrando Julio Grimaldo que la edad es solo un número. Aunque bueno, en este deporte sabemos que no es tanto así. Tirando a golpes a velocidad de nuevo Jaden Burnias. Que le falta asentar un poquito más la pegada para hacer sentir el poderío de puños a Julio Grimaldo. Ahora bien, el upper de izquierda al rostro. Sin embargo, Julio Grimaldo dice que no le hizo daño. Cierra bien la guardia y se abraza el boxeador de Ciudad Madero, Tamaulipas. Están abrazados ahí. No los separa el referee. Bueno, solitos ahí se soltaron. Últimos 10 segundos de este segundo round. Se termina el segundo round. Dígamos las gracias a Renta de Autos Matamoros. Gracias por su apoyo como patrocinador. Si ya peleó Arturo. No, todavía no. El Astro García va a ser en la pelea número 6. Si no me equivoco. Exactamente la pelea número 6. Estamos en la 4. Así es de que no se nos desesperen un momento más. Hiram Chicano Rodríguez ante Arturo El Astro García. Bien, fuera Second. Vamos para el tercer round. Presentado por Farmacias de la Oferta Rodríguez. Señoras y señores. Comenzamos las acciones de este tercer round. Entre Jaden Burnias y Julio Grimaldo. Una pelea que ha estado buena hasta el momento. Juventud contra experiencia. Quizás los mejores golpes los ha tirado Jaden Burnias. Pero Julio Grimaldo le ha demostrado que no es un rival fácil. No es un rival a modo esta noche. Bien, ahora una mano izquierda en forma de volado al rostro de Julio Grimaldo. Sin embargo, Jaden Burnias no hizo daño. No es un boxeador que se caracterice por tener una pegada demoledora. El boxeador de los Estados Unidos, Jaden Burnias. Bueno, es un empujón. Eso no cuenta como caída. Y le llama la atención el referee a Jaden Burnias de que no vuelva a hacer eso porque le puedes contar algún punto. Estamos en este tercer round. Ya un poquito más parado Julio Grimaldo. Y es que la pelea ha sido de exigencia como quiera. Ya no hay tanta movilidad como en los primeros dos rounds. Y sale bien tirando golpes al cuerpo. Ahora Jaden Burnias se cierra bien de la guardia Julio Grimaldo. Que hace piernas ahí el boxeador de Ciudad Madero, Tamaulipas. Que abre la boca Julio Grimaldo. Es señal de que ya empieza a mermar la condición física. Abrazados ahí en el centro del quadrilátero. Ya se separan ambos boxeadores. Poco a poco van a ir mejorando las peleas. Vamos a ir teniendo peleas ya de mayor interés para el público. Y damos las gracias nuevamente a los patrocinadores. Que son Renu Tapicerías, José Pecero, Willy Pollo también. Muchas gracias por hacer posible este evento organizado por Alcaraz Juno Promotions. Ahí tirando la mano derecha Jaden Burnias. Le piden a Jaden Burnias que también tire más golpes. Y bueno, se terminan las acciones de este tercer round. Damos la gracias también a ABO. La American Boxing Organization. Que ya ha traído varias peleas de campeonato aquí en nuestra ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Estamos avaladas por esta organización de boxeo. A la vez, el mismo chancito que tengas, ya que termine la pelea esta, va hacia como ahora la de arriba, como que la murieron. Bien, señoras y señores, comenzamos las acciones de este cuarto round. Este es el último round de este combate entre Jaden Burnias y Julio Grimaldo. Una pelea que ha estado, ha estado buena la pelea. Ambos han tirado lo mejor que traen en su arsenal boxístico. Julio Grimaldo, a pesar de su veteranía, ha hecho un buen combate, llegando ya hasta el cuarto round y demostrando buenas cosas en el ring. No, se ha venido a caer. Se ha puesto al tú por tú con un joven del estado de Texas que muestra velocidad, pero a lo mejor no una pegada de respeto. Haciendo, haciéndole movimiento de cintura constantemente, Julio Grimaldo, a Jaden Burnias. Que me parece que Jaden Burnias se va a llevar la pelea por decisión. Si es que no logra terminar esto antes de tiempo en el cuarto round. Damos las gracias también a Lab IG por hacer posible este evento. Gracias por su apoyo como patrocinador oficial del evento que traemos esta noche para todos ustedes. Se anima ahí por momentos Julio Grimaldo. Y a Jaden Burnias que, pues les digo, le falta un poquito más de volumen de golpes y asentar más la pegada para hacer lucir más espectacular este joven de los Estados Unidos. Que ya anteriormente lo hemos tenido aquí en fusiones organizadas por el Calle de Unpromotion. Julio Grimaldo, pues haciendo lo posible por terminar la pelea, ya lo veo muy cansado al boxeador de Ciudad Madero. Jaden Burnias que también no presiona. No presiona, quizás da por hecho que va ganando la pelea o no sé por qué no presiona un poco más a Julio Grimaldo para hacer la victoria un poco más clara. En caso de que le den la decisión, que yo creo así será, porque me parece que es el boxeador que ha tirado los mejores golpes. Entra una mano izquierda al rostro de Julio Grimaldo, sin embargo no hizo daño Jaden Burnias. Estamos en la cuarta pelea profesional de esta noche. Está a punto de terminar, ya estamos en los últimos segundos de este round. Últimos 10 segundos y todo parece indicar que sí nos vamos hasta la decisión. Un resbalón me parecía por parte de Jaden Burnias. Se termina el cuarto round, se termina la pelea, un combate que estuvo bueno. El público pues apoyando a Julio Grimaldo. Ya hay un poco más de gente aquí en el Auditorio Matamoros. Las personas que se han dado cita para venir a apoyar a diferentes boxeadores. No se despeguen, porque en la pelea número 5 tendremos a Cristian El Potro García, que se enfrenta al norteamericano Coringat. Ahí veíamos la repetición, cómo trastadillaba Jaden Burnias. Sin embargo me parece que era un resbalón, o sea no había un golpe que pudiera ponerlo ahí en problemas. Ya por acá tenemos calentando a Arturo Elastro García, que está en la pelea número 6. Nos preguntan por Andrew Torres. Él ganó en el primer round, ya pasó esa pelea. Andrew Torres ganó en la primera round. Estamos esperando ya nada más el veredicto de los jueces para esta pelea. Me parece que será un triunfo en favor de Jaden Burnias. Este anuncio será presentado por Space Cuts Barbershop. Vamos a escuchar. Uy, muy cerrada esa tarjeta. O gran calentro de Jaden Burnias. O sea no hay, muy cerrada esa nueva. Y eso está en la primera round. ¡Por decisión unánime, Jaden Burnias! Y bueno, el público se le entrega a Julio el Caballito Grimaldo, que hizo una gran pelea, sin embargo, me parece que los mejores golpes los conectaba Jaden Burnias. Jaden Burnias Jaden Burnias Jaden Burnias Jaden Burnias ¡Gracias! 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 Muevele el azul arriba Muevele el azul para que se quita ese pone ¡Gracias! Y bien, señoras y señores regresamos en vivo viene la quinta pelea profesional de la noche entre Cristian El Potro García y Cori Kold el voix del cable del sentido esta pelea es patrocinada Por Renú Tapicería Ya ven, aceptar Ahí está Y nada más ahorita Ahorita que se quite Se va a poner la manita y luego después Ah, bueno ¿Se te volvió a pagar? Ah, no, ahí está Ahí está No, 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 no No, no, no Bueno, ya suben al cuadrilátero en la esquina roja Cristian, el Potro García De Matamoros, Tamaulipas Que viste en color negro Con dorado Ahí está Méteselo bien, méteselo bien Ahí está, ahora el otro de abajo Bueno, una pelea Que no la tiene de sencilla el Potro Viene entre Cory y Kaz Que ya lo hemos visto anteriormente Pero el Potro García es un boxeador con buena técnica Que sabe moverse En el cuadrilátero Que tiene buen juego de piernas y de cintura Así es de que tampoco la tiene de sencillo Cory Kaz En la esquina azul Que viste también en color azul Vámonos al primer round Patrocinado Por renta de autos Matamoros Ya se volvió a... Se volvió a... Ya no me está dando imagen La imagen, la imagen, la imagen, la imagen La imagen del otro lado Del otro lado Esa, 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 esa Bien, señores, señores Comenzamos las acciones del primer round Entre Cristian, el Potro García Que viste en color negro y dorado Se enfrenta a Cory Kaz Que viste en color azul De los Estados Unidos Uy, entró un volado de izquierda En el rostro del Potro García Que lo hace retroceder Esos largos brazos De Cory Kaz Lograron Enviar a las cuerdas Allá al Potro Que hace bien los movimientos de cintura Tratando de no ser un blanco Un blanco fijo para su rival Que tiene Manos rápidas Por lo que hemos visto hasta el momento Pero tampoco se ha Puesto a tirar Toda la carne al asador El boxeador de los Estados Unidos El Potro moviéndose bien Ahí sobre el cuadrilátero Tirando impactos al cuerpo Ahora Cory Kaz Que le amarra Le hace un candado El cuello ahí Al Potro García Y aparte Le deja el codo ahí Sobre la espalda El Potro que trata de amarse ahí Con un volado de izquierda Sin embargo No logra dar en el objetivo Cory Kaz Ahora con ese Uy, es un golpe a la nuca Ahí Un golpe a la nuca Se queja ahí bien Sí, fue un golpe claro Sobre la nuca El que le da Cory Kaz Al Potro García Debe sancionarlo El referee Debe darle tiempo Al Potro García Para que se recupere Claramente Le conectaron ese golpe A la nuca Al Potro García Que lo pone en malas condiciones Uno de los tantos golpes Vamos a ver la repetición aquí Ahí está Clarísimo Clarísimo Esto puede ameritar Hasta una descalificación O si bien También podría terminar Aquí la pelea Por un No Countess O sea, no contaría La pelea oficialmente Llaman al médico Estuvo clarísimo Ahí el golpe Prohibido Uno de los tantos golpes Prohibidos que hay en el boxeo Ahí lo vemos Sin lugar a dudas Podría ameritar Una descalificación Para Cory Kaz Vemos claramente Ahí de lleno No es ni rozón Fue un golpe de lleno A la nuca Que bien Podrían detener El combate Ahí el referee Está El médico Sobre el cuátero Me parece que está Diciendo que no puede Continuar el Potro Y es que ya ha habido Muchos desenlaces Dolorosos En este deporte Del boxeo Si me parece Que es la indicación Vamos a ver Que está indicando Ahí el referee No sé si lo van A descalificar A Cory Kaz En focal En focal En focal Negro En focal Y bueno Recientemente Tenemos el caso De Pritchard Colón Boxador Puerto Riqueño El cual Que constantemente Le dieron golpes A la nuca En una pelea Y terminó Pues mal Invalio Prácticamente Está en recuperación Todavía Por eso Se tiene mucho cuidado Hoy en día Con esos golpes De conejo Le llaman Los golpes A la nuca Que son muy peligrosos Y más Cuando son conectados De esta manera Que dan de lleno En la nuca Del rival Ahí está Claramente Sería un error Si permitían Continuar A Cristian García Que desde un principio Me parecía Que comentaba Que no podía Continuar Y es que Esos golpes Le repito Son demasiado Peligrosos Vamos a esperar Que es lo que Dictaminan Aquí Los miembros De la comisión De Vox De Matamoros Que podría ser Les digo A mi punto De vista Una descalificación Inmediata O si no Pues el no contest Para que esta pelea No cuente Bueno ya están Quitando los guantes Si así es La pelea no va a continuar La pelea no va a continuar Ya nada más Es decisión Si Es descalificación O cual sería Lo que termina Ya se sube Por lo pronto Mauro Para ver Y explicarle al público Que es lo que se va a determinar Nacerín Si vamos Ya subió ahí Mauro Garza Por la El señalamiento Que hacía el referee Que llamó a Coricad Y señalaba hacia abajo A mi me parecería Que va a ser Una descalificación Una descalificación Si también Coincido con eso Es la indicación Que hace el referee Y el tercero sobre la duela Y ahí está Justamente en la esquina Dialogando con El peleador estadounidense Ahí escuchamos En esta pelea Que se presentó Sino colombia En general Los peleadores Se detiene Combate Por recomendaciones Pensas Por un mal golpe Al nivel Al nivel Bueno pues Una decisión Que a lo mejor No me gusta tanto Pero pues puede entrar Dentro del veredicto Si definitivamente El golpe Por supuesto Es de los Más prohibidos Que hay en el boxeo Y no solamente En el boxeo En cualquier deporte Donde Se utilicen Los puños Porque ya lo decías Hace un momento Hace poco Sale a la luz Con mucha Con mucha Regularidad El caso De el peleador Richard Colón Richard Colón Que Desgraciadamente Ya no Ya no tuvo Remedio En el tema Motriz De su cuerpo Pero Ha cobrado Mucho Mucho auge Se ha hecho viral Y bueno A raíz de eso Estos golpes Definitivamente Ya no deben Existir En el boxeo Efectivamente Bueno Aquí La pelea Termina Como un No countess O sea No vale No cuenta Esta pelea En el récord De ninguno De los dos Boxeadores Así es De que Bueno No se despeguen Porque ya Vienen Al cuadrilátero Irán Mexicano Rodríguez Él se estará Enfrentando A Arturo El Astro García Él viene De Del estado De Nuevo León De Nuevo León De Nuevo León ¡Gracias! 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 Bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso para la sexta pelea de la noche, pelea pactada a seis rounds, entre Irán Chicano Rodríguez de Matamoros, Tamaulipas, está enfrentando a Arturo Elastro García. Complicado el compromiso hoy para Irán Rodríguez, ante un joven que viene invicto, que tiene un buen récord, pero sabemos que el Chicano está hecho para los combates más duros, es una pelea pactada a seis rounds. Vamos al primer round que es patrocinado por Head Home and Promise. Vamos a escuchar el anuncio oficial de Mauro Garza. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos aquí la presentación De Iram, el chicano Rodríguez Que viste en color negro con blanco Estamos en la edición de peso Superpluma Viene del estado de Monte Nuevo León Monte Rey, Nuevo León Arturo Elastro García Agradecemos a Willy Pollo Por hacer posible Este evento, esta gran función Que presenta hoy Alcaraz Juno Promotions Bueno, ahora el referi para este combate Jesús Chucho Moreno Y bueno, vamos a ver Juventud contra Experiencia Esta noche Entre Iram Chicano Rodríguez De Matamoros Ante Arturo Elastro García De Monterrey, Nuevo León Comienzan las acciones El primer round Un poco más alto y largo de brazos Arturo Elastro García Un Iram Chicano Rodríguez Que ya tiene largo recorrido En el boxeo profesional Hoy se enfrenta un joven Invicto y de buena pegada Este Arturo Elastro García Que empieza bien Conectando abajo y arriba El Chicano Rodríguez Que es un boxeador Que viene de menos a más Por lo regular En los primeros rounds Se mueve más en el cuadrilátero Tira pocos golpes Y conforme van pasando los rounds Va subiendo su volumen de golpe Un boxeador que aguanta mucho Tanto al cuerpo como arriba Pero vamos a ver Porque ya Un boxeador que ya es algo Pues ya veterano en el cuadrilátero En este deporte del boxeo Vamos a ver Estuvo entrenando Eso es lo que sí vi Que estuvo entrenando constantemente Para llegar a este compromiso Y también entrena A su sobrino El chicanito Ricardo Rodríguez Ahí en el gimnasio De la colonia Sección 16 Aquí en Matamoros Samaulipas Primer round Que me parece Lo está haciendo bien Arturo Elastro García Enviando contra las cuerdas Al Chicano Rodríguez Busca meter el upper de izquierda Ahí Chicano Rodríguez Pero sale por piernas Y tirando el jab Arturo García El astro De Monterrey Nuevo León Que tira bien el upper Manejando bien La mano izquierda El astro García Que trae porra Desde allá De Monterrey Nuevo León Vienen varias personas Con él Es lo que podemos observar Aquí En el Auditorio Matamoros Ahí está Ya se fue otra vez Bien Conectando al cuerpo Arturo García Ahí está Ahí está ya Conecta bien Ahí la mano izquierda Arriba Bien De nuevo Con el gancho Abajo El astro García Que busca Busca las zonas blandas Del Chicano Rodríguez Que ahora se ve en banda Con ese Ese gancho de izquierda Que tiraba El Chicano Le fue la imagen Golpeando bien Arriba ahora El astro García Que ha tirado bastantes golpes El astro García De Monterrey Nuevo León Un round exhaustivo Este primer episodio Entre Irán Rodríguez Y Arturo El astro García El Chicano El Chicano El Chicano que trata De ir hacia enfrente Estamos en los últimos Diez segundos De este primer round Se termina Se termina El primer round Se termina el primer round Por apoyar Por apoyar en cada uno De los eventos De Alcaraz Juno Promotions Cada una de las funciones Organizadas Hay un zoom en la cara Con el que tienes Ya se te atravesó El Chaparro Empezó muy fuerte El astro García Este primer round Vamos a ver Conforme vayan pasando Las acciones Si mantiene ese ritmo De combate El boxeador de Monterrey Nuevo León Bien señoras y señores Damos inicio A este segundo round Patrocinado Por Renú Tapicerías Patrocinador oficial De Alcaraz Juno Promotions En cada uno Cada una de las De las carteleras De box Ya tiene Mucho tiempo Apoyando aquí A la promotora Alcaraz Juno Promotions El astro García Haciendo bien Los movimientos De cintura Quitándose los golpes Que tira Irán Chicano Rodríguez Golpeando bien Al cuerpo Y luego arriba El astro García De Monterrey Nuevo León Un joven Que demuestra Tener Potencia En los puños Trae velocidad Trae pegada Claro que no es fácil Ante Irán Chicano Rodríguez Que le ha aguantado Todo hasta el momento Pero Los mejores golpes Sin duda Los ha conectado El joven De Monterrey Bien De nuevo Golpeando al cuerpo Castigando bien A las zonas blandas Del Chicano Rodríguez Que trata De cerrar La guardia Pero le entran bien Esos golpes Al cuerpo Sale por piernas El astro García Buscaba El cruzado Derecho Sin embargo Alcanzó a quitarse El golpe Arriba El Chicano Rodríguez Tiró varios golpes El astro García Y no recibió respuesta De parte del Chicano Que después ya se animó A tirar lo suyo También Y es que tiene Un joven Enfrente Que trae Buena resistencia Física Un buen físico El que presenta Hoy Arturo El astro García El Chicano Ahí que tiraba El volado Derecho Sin embargo Se va en banda No logró Dar en el objetivo Haciendo bien Lo suyo Su trabajo El astro García Chicano Chicano Que trata Ahí de cerrar La guardia Y tirar Lo suyo También El Chicano Que debe Tratar De pegar Al cuerpo Para bajarle La estamina Al joven De Monterrey Nuevo León Arturo El astro García Bien Ahora si La derecha Abajo Por parte Del Chicano Les decía Vamos a ir viendo Conforme pase Conforme pasen Los episodios Conforme pasen Los rounds Si trae La suficiente La suficiente Estamina Arturo El astro García Segundo round Que también Veo Que lo gana Arturo El astro García Sin embargo Ya había un poco Más de volumen De golpeo De parte Del Chicano Rodríguez Vamos a ver En el tercer round Que nos presentan Esos dos boxeadores Ok Ahorita te vienes Entonces Ahorita que se le acabe Bien Señoras Señores Vamos para el tercer round Patrocinado por Farmacias De la oferta Rodríguez Comenzamos las acciones De este tercer episodio De una pelea Pactada Seis Entre Irán Chicano Rodríguez Y Arturo El astro García Chicano Que les decía Debe Castigar al cuerpo Principalmente Para ir bajándole La estamina A Arturo El astro García Un joven Que pues es Más alto Más joven Y rápido De manos Que el Chicano Rodríguez Pero sabemos De la resistencia Física Del Chicano Rodríguez También Sacó bien Ahí el El volado De izquierda Arriba El astro García Sobre el rostro De Irán Chicano Rodríguez Que absorbió Bien el castigo Sale por piernas Ahora el astro García Chicano Que bueno Trata ahí De presionarlo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ahí al centro El cuailátero Enfrentándose Irán Chicano Rodríguez Ante Ante Arturo El potro García Perdón El astro García Bien Ahora El gancho De izquierda Arriba Por parte Del chicano El chicano Que ahora Sale por piernas Se llevó Respuesta También Por parte Del astro García Ahí el chicano Tratando de golpear Hacia el cuerpo Hacia el cuerpo De el astro García Entraron varios impactos Ahí al cuerpo Del boxeador Regiomontano Que debe tratar Ahora De imponer La distancia Con el jab De izquierda Como lo estaba Haciendo En el primer Round Y el segundo Vemos ahí Como están En el centro Del cuailátero En el centro Del ring Ubicado aquí En el auditorio Matamoros Un lugar Histórico Con mucha Historia En este deporte Del boxeo A lo largo De tantos años Entra ahora Bien El gancho De izquierda Arriba Por parte Del chicano Que parece Que le ha ido Mermando La condición Física Al boxeador Regiomontano Arturo El astro García Que lo vi Trastavillar Por un momento Al joven De Monterrey Nuevo León Que trata De tirar Ráfagas De golpes Logra salir Por piernas El chicano Quedó Pegadito Ahí En el terreno Corto Entró bien La mano derecha Del chicano Rodríguez Entró bien El chicano Ahí Golpeando Abajo Y luego Arriba Se termina Este tercer round Buen round Por parte Ahora Del chicano Rodríguez Agradecemos Por su apoyo A Willy Pollo Yoh Fuera Seconds indica el referee Chucho Moreno Vamos para el cuarto round Patrocinado por Rentas de Automata Vamos, comenzamos las acciones de este cuarto round Se vio mejor en el final del tercer round Irán Chicano Rodríguez Que parecía poner en problemas al Astro García Que empezó muy duro los primeros dos rounds Tirando muchos golpes y eso puede también Provocar un desgaste en la condición física Te puedes vaciar en el fondo físico Ya que es una pelea pactada Seis No puede salir a tirar todo en un solo round Y el Chicano lo que debe hacer es meterse en el terreno corto Y tirar al cuerpo Para buscar ir mermándole La condición física al boxeador de Monterrey Están ahí en el centro de Cuadrilátero Ambos boxeadores tirando metralla Se anima el Astro García Pero le contesta el Chicano Rodríguez Se viene ahí tirando metralla El Astro pone contra las cuerdas Al Chicano Que tira también lo suyo Un boxeador que les digo que tiene mucha resistencia No es fácil acabar con el Chicano Rodríguez Un boxeador ya con mucha experiencia en el terreno profesional Ahí se enfrascan en un tremendo intercambio de golpes Ambos boxeadores tirando lo mejor de sí Chicano tirando abajo y arriba El Astro García que debe imponer un poco más de distancia Están en un cuarto round tremendo Donde ambos están brindando un gran espectáculo Vemos bien ahí el Chicano con el gancho al cuerpo Y ahora le responde con el pulsado arriba Chicano bien Entró la mano derecha del Chicano Rodríguez arriba Vaya momento el que estamos viviendo en estos instantes Entre el Chicano Rodríguez y el Astro García Qué pelea nos están dando ambos boxeadores El Astro García ahí que tiraba a la derecha Pero se va en banda El Chicano también haciendo buenos movimientos de cintura Para quitarse la mano derecha Del Astro García que ya empezó a jalar aire por la boca Eso nos indica que ya empieza a faltar el oxígeno Últimos 10 segundos de este cuarto round El Chicano debe pegar abajo Ahí lo tiene Para pegar abajo Al cuerpo Y se terminó el cuarto round Qué buen episodio nos regalaron en este momento Muy buen cuarto round Patrocinado por SpaceCon Barbershop Cintura García Café Cintura García B Señoras y señores, vámonos Para el quinto round Patrocinado por Renuta Pizzería Comenzamos el quinto episodio Sale el chicano con todo A tirar metralla Dice, es momento de presionar al contrincante El joven de Monterrey, Nuevo León Artur Lastro García Que ahora no salió boxeando hacia enfrente Salió hacia atrás El que está proponiendo en estos momentos Es Iram el chicano Rodríguez Que va hacia enfrente Tirando el llave izquierda y se fue a la derecha en banda Va el chicano ahora Tras el astro García que sale por piernas Y es que en los primeros dos rounds Tiró demasiados golpes el astro García Quizás pensó que iba a doblegar al chicano Pero ya este chicano Rodríguez es un veterano de mil batallas Que se la sabe de todas, todas Arriba del cuadrilátero Y va hacia el frente El boxeador matamorense Bien, ahí el astro García tirando la izquierda y derecha arriba Ahora con los golpes al cuerpo combinados arriba El astro García moviendo la cintura Se quita de encima ahí al chicano Rodríguez Que ahora va hacia enfrente Que nos regalaron ambos boxeadores Un muy buen cuarto round Excelente Con mucho intercambio de golpes Y viene el chicano tirando arriba El cruzado de derecha Ahora el upper de derecha también Se cambia a guardia zurda El chicano Rodríguez Bien, la izquierda ahora En forma de volado por parte del chicano Que va hacia el frente El astro García también tirando golpes Tratando de mantener a distancia A un chicano Rodríguez Que está dando lo mejor de sí Bien, ahí ahora el chicano Con izquierda y derecha arriba Ya los golpes del astro No vienen con la misma potencia En este quinto episodio Y el chicano también No se queda ahí con nada Sale tirando golpes el chicano Bien, castigando al cuerpo El chicano y luego busca también arriba No retrocede el chicano Rodríguez va hacia enfrente Tirando metralla Bien, ahora el ganchito Izquierda arriba por parte del chicano Se lleva un volado De parte del astro Que le suba en forma de opera Ahora la mano derecha Últimos 10 segundos De este quinto round Vaya momento Vaya manera de cerrar Este quinto round Tirando hasta Con la cubeta Ambos boxeadores Y agradecemos A José Pecero Patrocinador oficial De este De esta función de boxeo Vaya quinto round El cuarto y el quinto Han estado sabrosos Con mucho intercambio de golpe Ahí vemos Esos últimos segundos Donde se brindaron Al tú por tú Ambos boxeadores Y ahí intervenía El Chucho Moreno Mandamos saludos A Nicole Guajardo Que dice Vamos chicano Chicano tú puedes Aurora Arriaga Que dice Arturo traiste el triunfo A Podaca Nuevo León Oscar Delgado Gracias Dice felicidad Esa excelente narración Y transmisión Una buena función En mi Matamoros Querido Alcaraz Juno Promotions Vámonos para el sexto round Que no nos van A dejar Con ganas de nada Ambos boxeadores Sexto round Patrocinado por Help Home Improvance Comenzamos las acciones Del sexto round Sale corriendo de inmediato El Chicano hacia enfrente Chicano Rodríguez de Matamoros Que viste en color negro Ante Arturo Elastro García De Monterrey Nuevo León Bien Bien el gancho al cuerpo Ahora por parte Del Astro García Buscando el gancho al hígado El Chicano que va hacia enfrente Tirando también lo suyo Una mano derecha ahí Que conecta El Chicano Rodríguez No tengo imagen Con él Que va hacia enfrente El Chicano Que ya se echó a la bolsa Al público Matamorense Una pelea muy pareja Después del tercer round Los primeros dos rounds Sin lugar a dudas Para Arturo García El Astro Pero ya del cuarto Hasta ahorita El sexto Han sido muy parejos Levanta un poquito El tripié Porque te están moviendo Mucho la cámara Ahí está Ya está el imagen Bien El boxador Matamorense Quizás para los últimos segundos Del combate Para cerrar fuerte El sexto round De esta pelea Bien Ahí conectó la mano derecha El Chicano Sin embargo No logró dar de lleno En el rostro De Arturo El Astro García Últimos 10 segundos Ahí se enfrascan En el intercambio Una vez más Se tiran con todo Hasta con la cubeta Ambos boxeadores Que gran pelea Nos han brindado Irán Chicano Rodríguez Y Arturo El Astro García El público Vacionando A los dos boxeadores Un gran combate Yo pienso Que esto podría ser Quizás un empate O hasta un triunfo Podría ser Para cualquiera De los dos No quiero decir Yo un vencedor Porque la pelea Estuvo muy buena Y muy pareja Y parejísima Parejísima De verdad que Hoy se entregaron Arriba del cuadrilátero Y la gente Reconoce Ese esfuerzo Que hace El Chicano Y Arturo García Arturo García Que se viene Desde la ciudad Montarrey Hoy nos ofrecieron Un buen espectáculo La gente Contenta Que más podemos pedir Una velada boxística En Alcalá Promocion Que ha resultado Muy atractiva Señores Vamos a escuchar El benedicto Y bien Pues vamos a esperar Nada más La decisión De los jueces Sin duda alguna La mejor pelea De la noche Nos dice Aurora Arriaga Si sinceramente La mejor La mejor pelea Que llevamos aquí Hasta el momento Ambos se brindaron Al máximo Dieron lo mejor De sí Si me preguntan A mí Yo daría un empate Porque fue una pelea Muy pareja Ambos se dieron Con todo La mejor pelea 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 Créeme Treviño Jorge que Si es ganador Arturo García No tengo ningún problema La verdad Una pelea muy pareja, muy buena Los primeros dos rounds A mi fueron muy parejos, ya del tercero en adelante Se fue emparejando Y vamos a escuchar la decisión 54-58 En una de las tarjetas Vamos a escuchar la siguiente 58-57 Otra de las tarjetas Muy cerrada esa Es un empate la pelea Me parece Fue un empate la pelea Yo les dije en un principio Para mi fue un empate Ya que los primeros dos rounds Sin lugar a dudas Se los llevó el Astro García Ya el tercero en adelante Fue emparejando el Chicano Y ya el cuarto Quinto y sexto La verdad Fueron muy muy cerrados Creo que ninguno de los dos Merecía perder Por lo mostrado en el cuadrilátero Y bueno Termina siendo un empate Esta pelea ¡Mere de los años! ¡Mere de los años! ¡Mere de los años! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bien amigos, en el video. Este, de Gire, de Gire, en este, Gire, entre, Gire, Gire, lento, y, no, el, 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 ya empieza a, y, también, se, 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 momento, y, che, e, tirar, y, bien, 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 y, y, un, y, 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 dos, y, 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 Alberto Pacheco, y, y, nos pregunta Alejandro Zúñiga ¿qué pesos son? pues son la división de peso medio y Heredia de los Santos y Alberto Pacheco vámonos para el tercer round patrocinado por José Pesero bien comenzamos las acciones de este tercer round pelea pactada a ocho entre Alberto Pacheco y Heredia de los Santos dice Samuel Eduardo Hoppo ¿y a qué hora se pegan? bueno es la primera la pregunta que también me hago yo a ver a qué horas se conectan golpes porque nada más se mueven alrededor del cuadrilátero y no han hecho nada necesita presionar Alberto Pacheco que es el que va hacia enfrente pero tampoco tira golpes necesita presionar tirar golpes para ver si Heredia de los Santos se anima porque la verdad nada más se mueve hace movimiento de cintura pasos laterales alrededor del ring pero pues de golpes no veo nada por parte de Heredia de los Santos y Alberto Pacheco pues también nada más siguiéndolo y medio tira golpes pero se quedan en la guardia y bueno los invitamos a la siguiente pelea la que viene es entre Armando el Costeño González que estará peleando por campeonato nacional FECOMBOX ante Miguel Mikey Martínez lo que es este Costeño González ya tiene varios campeonatos como son el campeonato estatal de Tamaulipas también es campeón regional FECOMBOX campeón Jaguar Intercontinental ABO y ahora busca hacerse del campeonato nacional FECOMBOX en la división de peso Super Mosca Armando el Costeño González que ha hecho una muy buena preparación para este combate y vamos a ver porque su rival también ahí vimos algunas fotografías de que se ha estado preparando muy duro así de que seguramente nos darán una gran pelea que será pactada a 10 rounds ya están por aquí las autoridades de la FECOMBOX por mencionar a Jesús Becerra que será el referee impartirá justicia sobre el cuadrilátero como juez de la FECOMBOX estará Víctor Alfaro Supervisor FECOMBOX que es el señor Omar Mintun Escalona también Omar Mintun Junior y Manuel Negrete son las personas que sancionarán este combate de la Campeonato Nacional FECOMBOX entre Armando el Costeño González y Miguel Mikey Martínez vamos a ir ahorita para el cuarto round vamos a ir ahorita por ahí dice Samuel Eduardo dice para mí que gana la pelea el referee bueno pues ha tenido más acción Chucho Moreno yo creo ahí en el cuadrilátero que lo que han hecho tanto Girelo Santos como Alberto Pacheco cuarto round el que acaba de iniciar patrocinado por Renú Tapicerías patrocinador oficial de Alcaraz Juno Promotions vamos a ver si ya va subiendo el volumen de golpes porque no han ofrecido absolutamente nada estos dos boxeadores Girelo Santos y Alberto Pacheco que han dejado mucho que desear dejaron el ring calientito Irán Chicano Rodríguez y Arturo Elastro García dejaron muy alta la vara para este para este combate que la verdad pues el público también empieza a desesperarse porque pues no ofrecen mucho los dos boxeadores que están ahorita en el cuadrilátero miren le estoy poniendo más atención aquí a los comentarios del público porque me parece hasta mejor yo creo que la pelea dice Samuel Eduardo otra vez dice esa pelea parece maratona están corriendo tirando el llave de izquierda Iré de los Santos pero tampoco da en el objetivo o sea yo lo que me pregunto es que van a calificar los jueces porque pues todo parece indicar que nos vamos a ir a una decisión y todavía faltan cuatro largos rounds saludos a Garfones Vera que dice que es la primera vez que nos ve desde que transmite nos está viendo allá desde Los Ángeles California me imagino o la colonia Los Ángeles aquí en Matamoros bueno ya el público que empieza a buchar aquí a los boxeadores y bueno por fin se animó a tirar algo ahí Iré de los Santos últimos segundos de este cuarto round este cuarto round que fue patrocinado por Help Home Impromise ha concluido el cuarto round el entre Iré de los Santos y Alberto el italiano Pacheco o que es que es que es Lo dice José Barrón Es entrenamiento verdad Porque no miro mucha potencia En edición alguno Créeme que en los sparring se ven más Más golpes Aquí yo no he visto absolutamente Nada de espectáculo Bueno vámonos para el quinto round Patrocinado por Space Cuts Barbershop Empieza ahí con el llave de izquierda al cuerpo Alberto, el italiano Pacheco Créanme que si le Si detiene aquí la pelea y le dan un empate Yo me voy bien servido Y damos inicio a la de Armando El Costeño González Y Miguel Mikey Martínez Lo mismo acabo de decir Alexander Flores Dice mejor paren la pelea y que siga La pelea de Mikey Estoy contigo la verdad Mejor que la den por Terminada esta pelea Un empate y vámonos a la que sigue Porque este pleito está muy aburrido Yeré de los Santos Se mueve muy bonito en el ring Mucho movimiento de cintura Pero la verdad O sea pues Eso no te sirve para ganar una pelea Si no tiras golpes Pues que van a calificar los jueces Y bueno por fin Ahí se anima Yeré de los Santos A tirar algo de Algo de golpes Dale un poquito de zumpa Que se mueva Connie No zum 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 Zumba que se mueva Que tenga movimiento la cama Dale en prender En prender la cámara Y apagar Ahí está Ahí está Nos pregunta Dalia Sánchez A que hora Pelea San Juana La güera Vásquez Ya no tarda Es la que sigue Después de la Pelea del Costeño González Y Miguel Martínez Después de la pelea De campeonato nacional Estará llegando al ring San Juana Vásquez Es de que no te despegues Porque ya No falta mucho Y bueno ahí se animaron A tirar algo de golpes Pero ya en los últimos 10 segundos Se terminó El quinto round Patrocinado por el Willy Pollo Y aparte de' La glopel Center G کی Ch Foundation El quinto Abogado El quinto 10º 100º Antes Depegære A seguir Agar Es no se despeguen amigos porque ya sigue la pelea por campeonato nacional después de esta estarán peleando por campeonato nacional fe con box en la división de peso super mosca armando el costeño gonzález y miguel mikey martínez armando gonzález que él no es nacido aquí en matamoros él es de ayutla de los libres guerrero pero ya lleva varios años radicando aquí en nuestra ciudad y aquí ha sido toda su carrera toda su carrera la he hecho aquí en matamoros ya a la espera de salir a otros estados o salir de méxico también a pelear y buscar otros horizontes estamos ya en el en el sexto round se animó ahí tirar al cuerpo ahora chiré de los santos parece que al fin en su esquina le dijeron que ya tirara golpes porque la verdad le estaba faltando mucho volumen de golpeo y ya por aquí tenemos abajo a a miguel mikey martínez presentándose ante el personal de la fe con box parecía animarse ahí alberto pacheco 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 ahí tiraba ese volado derecha y ahora el de izquierda pero ninguno logró dar en Alberto Pacheco y bueno ahí Alberto Pacheco pues se quiso animar pero bueno no pues tampoco le gustó al público la verdad muy poco lo que han ofrecido estos dos boxeadores mejor que peleen Mauro contra Chucho Moreno por ahí dicen mejor que peleen Mauro contra Chucho Moreno el referee contra el anunciador dan mejor los comentarios que esta pelea la verdad no se despeguen porque les digo después viene ya se terminó el sexto round sexto round patrocinado por Renta de Auto Matamoros patrocinador oficial de este evento viene la pelea de campeonato nacional les decía entre Armando El Costello González y Miguel Mikey Martínez después el turno de San Juan La Agüera Vázquez también pues tendremos el debut profesional de Eduardo El Pantera Aguirre estará también la cartelera Gerardo El Boris Fuentes y también Jesús Alvarado ante Alan Márquez bueno vámonos para el el sexto round el sexto round séptimo round perdón presentado para todos ustedes por Hellhump Impromise pues ahí ese volado izquierda que se va en banda por parte de Gire de los Santos nos dice Miguel Rodríguez Nazarín si le gano a ese gringo la verdad pues solo es cuestión de que lo presionen a lo que yo veo porque tira muy pocos golpes les digo tiene el físico la estatura el alcance pero pues no se anima a tirar golpes entonces un boxeador que que venga se le plante que le tire golpes al tú por tú pues le ganaría la verdad porque trae les digo se mueve muy bien el ring hace buenos movimientos de cintura pero lo más importante que es el tirar golpes no lo hace también bueno estará peleando Cristian el Randall Candanosa así es de que no se despeguen porque todavía hay más aquí para todos ustedes que hay más Gracias. Aquí, bueno, tuvimos el gusto hace rato de tomar algunas fotografías al campeonato, al cinturón que estarán disputando en unos momentos más Armando El Costello González y Miguel, Mikey, Martínez, los guantes de box que estarán también utilizando. La verdad que es un privilegio poder estar aquí, presentes en esta función de box, muy importante aquí en Matamoros, Tamaulipas, México, en el Auditorio Matamoros, un lugar histórico donde ha habido grandes eventos a lo largo de muchos años, desde las décadas de los 60, 70. Aquí se presentaron muchos boxeadores de trascendencia a nivel nacional y a nivel mundial. Lo dice Juventino García, que nos envía saludos de San Luis Potosí, dice ya bájenlos, no traen nada ni ganas, no traen nada ni ganas, qué peleas son esas, bueno, lo mismo opinamos la verdad. Y bueno, vámonos por fin ya al octavo round. Y bueno, ahí se escucha el público que les empieza a gritar beso, beso, porque pues no se han hecho nada. Duró más el abrazo que se dieron ahorita que lo que ha durado los intercambios de golpes. Lo que yo me pregunto, si esto llega a la decisión, que prácticamente es un hecho, no sé qué van a calificar los jueces, porque pues casi no han tirado golpes, no se han lastimado, pues no. Y aquí Alberto Pacheco, que bueno, los golpes en corto y sin fuerza, sin ganas de ganar tampoco. No se despeguen, que viene ya enseguida la pelea por campeonato nacional. También tendremos el debut de Eduardo, el Pantera Aguirre, un joven boxeador que va a debutar como profesional después de una trayectoria destacada en el boxeo amateur. Ahora, bueno, buscará tener logros muy importantes a nivel profesional. La verdad yo le veo mucho potencial a Eduardo, el Pantera Aguirre. Es cuestión de que vaya tomando buenas decisiones ya en su carrera como profesional, no apresurarse, ser muy paciente. Y para que logre llegar al campeonato del mundo, apenas va a comenzar hoy su camino en el boxeo de paga. Ya lo iremos viendo poco a poco, a ver qué nos tiene preparados para esta noche el joven matamorense Eduardo, el Pantera Aguirre. Nos dice Esdras Misael que él quiere la pelea contra Reggie Martínez. Quiere la revancha, dice. Bueno, ahí pues están tirando algo de metralla, algo de intercambio de golpes ambos boxeadores. Quiere la revancha, dice. Ya estamos en los últimos 10 segundos. Se termina la pelea por fin. Pues vamos a la decisión a ver, pues a ver qué calificaron los jueces porque no, no hay mucho que calificar. Quiere la pelea contra Reggie Martínez. 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 Gracias por ver el video. Vamos a escuchar la decisión. Y bueno, le dan la victoria por decisión unánime a Girele Los Santos sin tirar golpes, sin presionar al rival. Pero bueno, que bueno que ya terminó el combate y vámonos a la pelea de campeonato. Pelea de campeonato nacional, fe con box. Entra Armando El Costeño González y Miguel Maiki Martínez. ¡Gracias! 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 Y ahora viene al cuadrilátero Armando El Costeño González. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora viene al parancar Luis dos Santos, el conductor National en México de la Premockross. La calculate oliva es un super mocha. ¡Braven. Presentándolo en la esquina azul. Con un peso oficial de 51 kilos y se colocan los niños en color blanco, de la portaca, 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 Miguel Guise. La portaca, de 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 la portaca, Miguel Guise. Que era con ustedes, Armando Cusceleroso. ¡Gracias! ¡Gracias! Martínez, él viene de Apodaca, Nuevo León Se enfrenta hoy al Costeño González Oriundo de Ayutle de los Libres Guerrero, México Pero radicado aquí en Matamoros, Tamaulipas Pelea pactada a 10 rounds Me voy a dar a la tarea de hacer mi tarjeta extraoficial Ya que es una pelea importante Por campeonato nacional Costeño González Que antes de llegar aquí se fue a cortar Hacer su corte de cabello en Space Cuts Barbershop Que hoy es patrocinador oficial de Alcaraz Juno Promotions Estamos en el primer round Pelea pactada a 10 Ahí Mikey Martínez que buscaba tirar el 1-2 Pero se queda en la guardia del Costeño González Que busca, busca llegar más lejos todavía en este deporte Del boxeo Primer round Primer round de estudio Donde se espera mucho por parte de ambos boxeadores Ya sabemos de qué está hecho el Costeño Mikey Martínez que es un buen boxeador también Que intenta ahí Hacer la finta arriba y buscar el golpe abajo Con el jab de izquierda Ahora el Costeño González Con ese volado derecha que se queda En la guardia de su contrincante El Mikey Martínez Buscaba el upper de izquierda Combinado con cruzado derecha El Costeño sin embargo El golpe se quedó en el aire Costeño moviéndose ahí en el centro del cuadrilátero Y Mikey Martínez pues moviéndose alrededor Haciendo piernas y tirando golpes Una pelea que sin lugar a dos va a ir de menos a más Poco a poco se van a ir soltando Los golpes en este cuadrilátero Obviamente pues son 10 rounds No pueden sacar todo en los primeros episodios Ya que pues si te vacías Te quedas sin aire Y pues lo que haces en el resto del combate Ambos ahí dando vueltas Haciendo pasos laterales Moviéndose alrededor del ring El Mikey tirando ese jab de izquierda El Costeño que hace la cabeza hacia atrás Para evitar ser impactado Ahora sí un volado de izquierda Que llegó al rostro del Costeño González Por parte del Mikey Martínez De Apodaca, Nuevo León Que tira bien esa mano derecha al cuerpo Últimos 10 segundos Entre Armando González y Miguel Mikey Martínez Un primer round muy parejo En el cual Se me complica un poco aquí para hacer Mi tarjeta Pero vi soltar un poco más de golpes Al Mikey Martínez Así es de que vamos a darle 10 puntos Al Mikey Martínez 9 puntos al Costeño González Se nos tiene acostumbrados El Costeño ir de menos a más No se precipita Él es un boxeador Que así nos ha demostrado A lo largo de su carrera Que va de menos a más Tirando poco a poco lo suyo Vamos a ir apenas al segundo episodio Que tiene en su esquina ahí El Costeño González A Santos Ruiz Y a Irán Chicano Rodríguez Y hace unos instantes Dio una gran pelea Ante Arturo Elastro García Fuera seconds Vámonos Para el segundo round Como ya les dije 10 puntos para Mikey Martínez 9 puntos para el Costeño En el primer round Vámonos al segundo episodio Patrocinado Por Renú Tapicerías Comienzan las acciones Del segundo round Haciendo movimientos de cintura Y el Costeño Buscaba salir Con el volado de izquierda arriba Sin embargo No logró impactar A Miguel Mikey Martínez Que se mueve bien Haciendo piernas Con pasos laterales Ahí alrededor del ring Viene el Costeño Ahí buscando Golpear a las zonas blandas Entra ahora Con el volado derecha Armando El Costeño González Esos impactos Que bueno Se quedaron en la guardia El Costeño Tiraba Tiraba golpes El Mikey Martínez Sin embargo No logró hacer daño En la humanidad De Armando El Costeño González Y el Costeño Tirando el jab De izquierda Bien Ahora si entro Con todo La mano derecha Del Costeño En forma de volado Otra vez Esa mano derecha En forma de volado Ya van Dos o tres ocasiones Que ha logrado Conectar ese golpe Armando El Costeño González En el rostro De Miguel Mikey Martínez Ambos hicieron Una muy buena Preparación Para este combate Que es muy importante El Costeño Se fue Algunos días Allá A preparar A Monterrey Nuevo León Estuvo entrenando Duro Para este pleito Tirando ráfagas De golpes Ahí Miguel Mikey Martínez Sin embargo Se quedan En la guardia Del Costeño Ahora el Costeño Que buscaba El golpe Al cuerpo Me pareció Un poco abajo Esa mano izquierda Que había conectado El Costeño Otra vez La mano derecha Se está haciendo presente Constantemente En el rostro De Miguel Mikey Martínez Esa mano derecha En forma de volado Por parte del Costeño Que ahí buscaba Conectar arriba Y luego combinar abajo Como les digo Poco a poco Ahí el Costeño Va Patrocinado Por Willy Pollo El segundo round Se lo vamos a dar A Armando El Costeño González Diez puntos Para el Costeño Nueve puntos Para el Mikey Martínez En este segundo round Les digo Esta es mi tarjeta Extraoficial Esta no cuenta Para nada En la decisión De los jueces De los jueces Quase cuatro horas De las próximas Ya las De las próximas De las próximas De la otra Ya No, no, no Ya lo me da Acaba laancia bien, vámonos señoras y señores con el tercer round de esta pelea entre Armando, el costeño González que viste en color negro y Miguel Mikey Martínez que viste en color blanco, busca ahí el costeño conectar primero el gancho del cuerpo y luego el volado de izquierda arriba Mikey Martínez que se mueve bien alrededor del ring haciendo pasos laterales y ahora tirando golpes abajo y arriba con esa mano izquierda ese jab de izquierda que más que nada lo marca el Mikey para moverse alrededor del ring no tanto para marcar distancia solamente se queda ahí en la guardia y busca abrir espacio para conectar la derecha pero no lo usa tanto así como para mantener a raya al rival costeño González bien ahí con la mano izquierda movía el cuerpo de lado a lado y con todo el movimiento de cintura bien ahí la mano izquierda en forma de volado en dos ocasiones logró dar de lleno en el rostro de Miguel Mikey Martínez que se mueve ahí con pasos laterales el Mikey sin embargo ya le están entrando los golpes del costeño González que busca ahora ahí con el gancho al hígado lastimar a su rival estamos aquí en el centro del cuailátero ubicado en el auditorio Matamoros ahí el costeño que se va en banda con esa mano derecha sale por piernas Miguel Mikey Martínez ahora si el costeño logra dar a las zonas blandas se mueve ahí con pasos laterales de nuevo el Mikey Martínez buscando no ser blanco fijo para el costeño ahí el Mikey ahora buscando conectar a las zonas blandas y arriba el costeño le dio oportunidad de tirar golpes sin embargo saca también el costeño ahora bien con combinaciones abajo y arriba Mikey Martínez bien ahí haciendo bien esos dos golpes al cuerpo y combinando arriba el Mikey Martínez bien ahora la derecha arriba por parte del costeño en forma de volado ese volado que saca de de abajo hacia arriba últimos 10 segundos de este tercer round se termina las acciones del tercer round vamos a dar 10 puntos para Armando el costeño González 9 puntos para el Mikey Martínez esta pelea es patrocinada por IJ Laboratorio Lab IJ vamos a iniciar en unos instantes vamos a iniciar el cuarto round ahí ambos boxeadores escuchando instrucciones fuera seco se indica el referee Jesús Becerra vámonos para el cuarto round pelea pactada a 10 entre Armando el costeño González y Miguel Mikey Martínez ahí se enfrascan en el intercambio de golpes buscando el costeño tirar al cuerpo y buscar la combinación terminando arriba parece que le dijeron en su esquina que saliera a presionar más al costeño González ahí tirando el llave izquierda en dos ocasiones el costeño sin embargo logra conectar ahora el llave izquierda el Mikey Martínez bien bien ahí el costeño tirando golpes abajo y arriba hacia enfrente ahí el costeño tirando el cuerpo y luego combinando arriba ya empieza a abrir la boca Miguel Mikey Martínez y es que el costeño González sabe trabajar bien el golpeo a las zonas blandas y luego combina arriba algo que hemos visto a lo largo de sus últimas peleas que empieza un poquito lento y luego va subiendo el volumen de golpes combinando al cuerpo y luego terminando al rostro y es que dicen que hay que golpear al cuerpo que la cabeza cae sola ahora tirando el llave izquierda el Mikey Martínez sin embargo se lleva respuesta con ese volado izquierda del costeño González entra bien otra vez con el volado derecha arriba armando el costeño González que va tras su contrincante hemos llegado ya a la mitad de este ah no casi a la mitad del combate la pelea es pactada a 10 pero hasta el momento la pelea ha sido muy buena saliendo por pasos laterales aquí el Mikey Martínez ante un costeño González que ha estado tras él yendo hacia enfrente tirando abajo ahí el costeño trabajando bien golpeando al cuerpo y al rostro sin embargo sale bien con ese llave de izquierda Miguel Mikey Martínez se terminan las acciones de este cuarto round vamos a dar nuevamente 10 puntos para costeño González 9 puntos para Miguel Mikey Martínez de este 20 puntos nomás de la 1 1 2 2 2 3 4 4 6 5 5 6 6 Fuera seco se indica el Réferi Jesús Becerra Vámonos para el quinto round Presentado por Farmacias De la Oferta Rodríguez Comenzamos el quinto round Como ya les dije al terminar El cuarto round 10 puntos Para Armando el Costeño González 9 puntos para el Mikey Martínez Sale bien haciendo movimientos De cintura Armando González Y tirando golpes al cuerpo y al rostro Justamente eso es lo que veía En las indicaciones que le daba Irán Chicano Rodríguez a Armando González que sale Tirando impactos al cuerpo El Costeño González Empezó presionando el púgil De Ayutla De Los Libres Guerrero pero radicado Aquí en Matamoros Tamaulipas Armando el Costeño González Que hoy se enfrenta Ante Miguel Mikey Martínez De Apodaca Nuevo León Ambos buscando llevar a su casa El título Peso Super Mosca Fecond Box Campeonato Nacional El que están disputando Esta noche aquí en el auditorio Matamoros El Costeño González Que hace bien Ese Paso hacia atrás Combinándolo con el El cruzado de derecha Sin embargo no logra dar de lleno En el rostro de Miguel Mikey Martínez Que ahí tira golpes cortos Pero que le pueden dar resultado A lo largo del combate Bien Ahora sí Esa mano derecha El cuerpo del Costeño Sonó fuerte Esta derecha arriba Pasó zumbando Pero no logra dar En el rostro De Miguel El Mikey Martínez Bien Ahora sí El gancho de izquierda abajo Por parte Del Mikey Martínez Haciendo bien Ahí los movimientos De cintura El Costeño Sin embargo No logró tirar Ahí un golpe Que fuera efectivo Trabajando bien Los golpes al cuerpo Armando El Costeño González Bien Otra vez La mano derecha Ahora A la boca Del estómago Por parte Del Costeño González Tirando ese jab De izquierda Les digo El Mikey Martínez Que solamente lo marca Pero no lo tira de lleno Como buscando Para buscar Hacer daño O mantener A distancia Al Costeño González Último 10 segundos De este Quinto round Quinto round Presentado Por Renú Tapicerías Se termina Las acciones Del quinto round El cual Estoy dando 10 puntos Armando El Costeño González 9 puntos A Miguel Mikey Martínez ¿Qué es lo que está pasando? 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 Bien, comenzamos las acciones Ya del sexto round De esta pelea por campeonato nacional FECON BOX entre Armando El Costeño González Y Miguel Mikey Martínez Sale presionando de nuevo el Chicano Perdón, el Costeño González Armando González Pero responde ahora El Mikey Martínez De Apodaca, Nuevo León Que sale ahora ahí Con pasos laterales Y el público ahora aquí Apoyando al Costeño González Que va hacia el frente El Costeño Moviendo la cintura Buscando conectar Algún golpe Que pueda doblegar a su contrincante Que ha demostrado buena resistencia Traer buena condición física Ambos pues Han estado bien ahí en el cuailátero Mostrando que Vinieron bien preparados Hemos llegado ya al sexto round Y no han parado de tirar golpes Ahí el Costeño Pues que trata de De conectar al cuerpo De su rival Para buscar Restarle Fondo físico A este Miguel Mikey Martínez Bien ahí se quita El Costeño González Ese golpe con Movimientos de cintura Bien de nuevo Haciendo el cabeceo Armando el Costeño González Para evitar ser conectado Por el Mikey Martínez Tirando el llave izquierda Ahora El Mikey Martínez Y el Costeño Que va hacia enfrente Con esa derecha En forma de volado Sin embargo Se queda ahí en el guante De Miguel Mikey Martínez El Costeño buscando El gancho de izquierda Al cuerpo Una vez más Quedó ahí Muy corto Armando el Costeño González Cuando buscaba Conectar esa mano derecha No alcanzó a conectarla De lleno En el rostro Del Mikey Martínez Bien Ahora sí El ganchito al cuerpo En dos ocasiones Por parte de Armando González Esos dos jazz De Mikey Martínez Que se quedan en el aire No alcanzaron a dar En el rostro del Costeño Terminamos las acciones Del sexto round Que se lo doy también Al Costeño González Diez puntos Para el Costeño Nueve para el Mikey Una pelea Que ha estado Muy buena La verdad Han hecho un buen trabajo En el Coylater Ambos boxeadores Pero me parece Que los mejores Golpes Los ha conectado Armando El Costeño González Nos dicen que estamos mal En la narración Pero bueno Se va aquí la gente Por el lado Que están apoyando A su boxeador preferido La verdad Aquí tratamos De ser imparciales Me parece Que el que ha conectado Los mejores golpes Ha sido Armando El Costeño González Bueno pues Ya le bajaron el volumen Dicen ahí Bueno No nos quieren escuchar No les parece Nuestros comentarios Bueno Seguimos aquí En lo nuestro En esta pelea Pactada Diez rounds Entre Armando El Costeño González Y Miguel Mikey Martínez Salen ambos Enfrascándose En un Tremendo intercambio De golpes Allá por la esquina azul Sale por piernas Miguel Mikey Martínez Busca el gancho El cuerpo Armando El Costeño González Va atrás El Mikey Martínez Que se mueve De lado a lado Tirando golpes Ahí el Mikey Se queda corto Tira el Costeño Ese gancho Ese cruzado Derecho Sin embargo Se lleva respuesta Por parte del Mikey Martínez Gancho de izquierda Arriba Por parte del Mikey Y ahora el Costeño Le responde Con el cruzado Derecha Tirando esa serie De uppers Y luego el gancho Abajo Por parte del Mikey Martínez Ahora el gancho Abajo Por parte del Costeño Ambos buscando Conectar el cuerpo Ahora entró Un uppers De derecha Por parte de Armando González Otro gancho Abajo Por parte del Costeño Que no le ha podido Cortar La condición física A un Mikey Martínez Voluntarioso Que ha salido A dar lo mejor De sí También En el volado Derecha arriba Por parte de Armando González Hacia frente Armando el Costeño González Tratando De conectar Sus mejores golpes Últimos 10 segundos De este séptimo round Se enfrascan Ahí en el intercambio Ambos boxeadores Se termina El séptimo episodio Patrocinado Por renta De automata Moros Vamos a dar 10 puntos Para Armando El Costeño González 9 puntos Para Miguel Mikey Martínez Vamos a dar Gracias. ¡Vámonos para el octavo round! Se va acercando el final de esta contienda poco a poco entre Armando El Costello González y Miguel Mikey Martínez. Pelea pactada a diez rounds por el campeonato nacional FECOMBOX de peso Minimosca aquí en el auditorio Matamoros. Estamos en el octavo round patrocinado por LAB IG. Ahí están ambos en el centro del ring. Se va en banda con ese volado Miguel El Mikey Martínez. Intentaba impactar al costeo sin embargo no logró dar en el rostro. Hace pasos laterales ahí el Mikey Martínez. Ahora el volado de izquierda por parte del costeño que se quedó en el guante.